Si hay una visita imprescindible en la provincia de Teruel, es Dinópolis y sus territorios Dinópolis. Visitamos cinco y rodamos entre dinosaurios. Vamos un poquito más atrás en la época de los dinosaurios. ¿Qué pasa? Las mías de carbón han traído descubrimientos muy importantes en el tema de los dinosaurios. Y gracias a eso nos han abierto ya en la comarca de las subsedes de Dinópolis, y es Valcaria. Así que vamos a visitar para ver qué tal. Pues vámonos para allá. Valcaria es territorio Dinópolis y se encuentra en la comarca de Andorra, Sierra de Argos. ¡Guau! Estamos en Dinópolis. Hola. Hola, buenos días. Muy buenos días. Que vamos a ver por ahí madera que parece piedra, nos han dicho. El Bosque Pétreo es otro territorio Dinópolis que se encuentra en la comarca del Maestrado. En cada uno de los centros hay una mascota. Nuestra mascota es Palote. Como la tierra no es estática. Desde su... Pasaríamos a los bosques del Carmo Arigio. Sería la primera flora que aparece en la vacuna. Aquí nos puede ver un poquito, un trabajo y la vida en las vidas del terreno. Vamos a ver un documental que hace un resumen. Nos acercamos a Galve para conocer Legendar, que es otro territorio Dinópolis que se encuentra en la comarca de la comunidad de Teruí. Muy buenos días. Muy buenos días. Que nos han dicho que por aquí hay restos de dinosaurios. Sí, sí. Este es un centro paleontológico. Y ya no lo ven. Y los paleontólogos de la meditura. Nos encontramos en territorio Dinópolis, en Galve, donde se encontró el Aragosaurus. En él podemos ver cómo era verde en el Cretácico. Una vértebra del cuello. Pues aquí vemos una familia de Aragosaurios, tal y como pasearía por el Cretácico inferior. Los huevos alargados suelen pertenecer a dinosaurios carnívoros. Se cree que son de un tipo Iguanodón, que marcaría tres dedos la pata trasera y todos los dedos juntos la delantera. Nos encontramos en Río Deva, en la comunidad de Teruí. Vamos a entrar a Titania. Vamos a ver lo más monstruoso y los bichos más grandes que se podían encontrar por aquí. Tatiana, Tatiana. Buenas. Bárbara. Señor Miguel. Señor Miguel. Rioxx, la mascota de Titania, nos hace una introducción muy interesante. Soy un espécimen actual. En Río Deva se descubrió el Turiasaurus riva de Bensis, el que de momento es el dinosaurio más grande de Europa. He decidido que voy a adoptar un Turiasaurus de Mascotilla. Bueno, estamos subiendo unas rampas para ver al Turiasonensis este. Estas rampas son para comer bien, ¿eh? Hemos llegado a Teruel y estamos en Dinópolis, en la madre de todos los dinosaurios. Vamos a conocer muchísimas cosas. Música. 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 Romper y triturar los huesos. Un mordisco sobrecogedor. Temblando estoy, nos dirigimos hacia el último minuto, no sé qué va a ser eso. Vamos a ver. Mábulo. ¿Qué es esto del último minuto, dónde estás? Estoy nervioso, estoy nervioso. Música. Música. Ha sido impresionante ver prácticamente la historia de la Tierra, de mundos, de los los días, lo que podía ser un minuto en la inmensidad del universo. Estoy emocionado, precioso. 2,5. Sí, vale, 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 ojo. Hostia, tío. Que nos han dicho que por aquí hay restos de dinosaurios. Sí, sí.